Yo lamento que esta actividad se las maneje con sentido político, que se tenga que refugiar en una alcaldía de su partido y que no se genere un espacio en el que se hablen de los problemas del departamento. Los problemas del departamento van más allá de los problemas de un partido político. Qué importante hubiera sido que, antes de justificarse y de gastar plata en solicitadas y de tratar de explicar las razones de los abusos, el gobierno asuma una irresponsabilidad con el departamento. Los ingresos de Tarija han caído de manera muy importante y fuera de eso el gobierno todos los meses nos golpea con los débitos y lo hace para asfixiar la economía del departamento y para asfixiar las arcas del gobierno departamental. Yo lamento mucho eso y lamento que haya una rendición de cuentas políticas cuando lo que deberíamos tener es una rendición de cara al pueblo. Y si es de cara al pueblo no hay necesidad de ir a refugiarse en ningún lugar.